Cose y Argimon empiezan la transición. Voy a disponer de una sala de transición acá, para poder ya instalarme. No quiero adelantar una fecha, pero seguramente el lunes ya esté instalada en una sala de transición para poder recibir entrevistas y también ya mi equipo de trabajo empieza a instalarse acá. Así que bueno, fue una muy buena reunión. La vicepresidenta electa Carolina Cose se reunió con Beatriz Argimon para empezar la transición de cara a 2025. Entre los temas que hablaron están las celebraciones por los 100 años del Palacio Legislativo con las reparaciones al edificio que eso incluye. Ahí voy a estar con toda nuestra bancada de senadores y con muchos otros, estoy segura, parlamentarios de otros partidos que se sumarán a veces a los proyectos, sí, a algunos no. Pero yo voy a poner el eje no de qué partido cada parlamentario, sino de los proyectos que llevamos adelante. Venimos a unir y la forma de unir es centrarnos en los proyectos y manejarnos con respeto.